Nacional de la Ronda Campesinas del Perú, señor Hidelso Hernández, señor Presidente Distrital de las Rondas Campesinas de Jicamarca, señores miembros de la Policía Nacional, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, a todos ustedes, muy buenos días. Mis primeras palabras son de agradecimiento por haberme invitado para compartir algunas experiencias que se tienen en Puno. No sé si todavía ustedes hablan el quechua... ¿Sí? Aymar, levanten la mano los que hablan quechua para ubicarme un poco. ¡Acá estamos! Los que hablan Aymara, por favor, algunos siquiera Aymara. Hacaru, no hay ninguno, Xipibo, Anxaninka, ninguno. Bueno, yo les voy a saludar muy brevemente en Aymara. ¡Hilatanaca, culiacanaca, camisaraki, ustedes tienen que decir Hualiki. ¡Hilatanaca, culiacanaca, camisaraki! ¡Hilatanaca, culiacanaca, 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 Yo no quiero seguir hablándoles en estos idiomas Porque me enseñan a veces malas palabras Y eso es lo primero que uno aprende, ¿no? Por ejemplo, estaba en una comunidad campesina Y estaban dos parejas, un caballero y una señora Y yo le digo, pues, quisiera preguntarle a la señorita Y le digo, por favor, ¿cómo se llama en quechua? Le digo, no Y la señora me dice, dile, doctor, imazutiki, dile así, me dice Imazutiki, ¿no? Pero el caballero me dice, doctor, te está engañando Dile más bien, imazikiki, dile, ¿viste? Ya se pueden engañar Y encima me dice, guaguata ruazaj Me dice, puñoricos en guaguata ruazaj Vamos a dormir, hagamos una guaguita, un bebé, ¿no? El sentido del humor En las comunidades campesinas es impresionante Y el cariño también que ellos nos muestran A veces no se puede como devolver Por eso cuando me han hecho una invitación acá Yo la verdad me siento muy complacido Y quiero hablarle de tres cosas Uno sobre identidad cultural Lo que es la justicia comunitaria Y terminaré en un asunto que tiene que ver con la coordinación entre las autoridades Tal vez no logre muchos aplausos Como lo logró mi amigo Idelso Tal vez más sonrisas Pero les ruego que cuando nos ríamos Nos ríamos con gusto Porque la vida es así No todo es cólera No todo es indignación Porque después de esta vida No vamos a llevar nada No vamos a llevar a gran cosa Excepto el haber vivido bien Siempre que uno va a una comunidad campesina A una ronda campesina Etcétera Por lo menos en los lugares que he ido En Puno, Cusco Y en alguna oportunidad en San Martín Vamos aprendiendo los jueces Yo sé que hay muchas cosas Que tienen que decirnos a la justicia No vamos a venir acá a empañar ni tapar Pero tenemos por lo menos el valor de pararnos aquí Y que nos digan nuestras verdades Sin temor Eso se trata Y a mí me han dicho De la verde Aunque no les voy a mentir Un día casi me azotan en un sitio No me enojo para nada Nos sentamos ahí con todo Porque somos hijos del pueblo Venimos de ustedes Hemos ascendido un cargo Nada más Eso es todo Quizás hemos adquirido un oficio Cuando hablamos de cultura Hablamos de todo lo que el hombre ha hecho Tenemos por ejemplo En nuestras canciones Qué hermosas canciones Y denso ¿Sabes que ha cantado una canción? Así suavecita nomás ¿Usted? ¿Usted haría una canción? ¿Usted es muy buenito por favor? Cajamarca Tierra hermosa Cajamarca Tierra hermosa Tierra del Inca Atahualpa Tierra del Inca Atahualpa Están viciándose ahí nomás ya Miren Nuestras canciones Del Perú ancestral Que se sigue arrastrando Son hermosas ¿No? Cajamarca Tierra Hermosa En Puno por ejemplo decimos Agüita, agüita De putina Palomita ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, 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 ay Los que son de Puno De repente De repente Algunos de ustedes Están acá ¿No? Son hermosas Pero ahora ¿Cómo ha cambiado La cultura? ¿Cómo están cambiando Las canciones? Se dice por ejemplo